qué tal amigos el día de hoy fabricaremos una lagartija como ésta con este molde es de cuatro cavidades es una lagartija muy parecida a la que comúnmente conocemos la de toda la vida la marca zoom este la lagartija mide 5 bueno mide más de 5 pulgadas casi 5.5 y 5.5 pulgadas este el puro cuerpo de la lagartija mide 4 pulgadas más la colita es de una y media este molde yo lo compré en eeuu anda alrededor de los 4 mil pesos mexicanos ya ha puesto aquí ya con toda la importación y todo este la verdad es muy bueno este señuelo yo lo utilizo bastante y fue por eso que me decidí a comprarlo lo vamos a hacer en un color muy común muy utilizado aquí en las presas del norte de méxico el color john boh es como un moradito no se alcanza a ver pero está muy oscuro es como color morado con diamantina o escarcha de color verde vamos a ver cómo lo fabricamos empezamos primero con el plastisol aquí yo tengo esta tacita con con tantito plastisol y ahora vamos a agregar todo en frío antes de calentar en el micro vamos a tomar la escarcha y agregar un poco solo un poco no voy a hacer mucho yo creo que con esa medida es suficiente un poquito más lo agregamos un poco de colorante color morado ahí se alcanza a ver nada más que sí está muy muy oscuro vamos a agregar unas cuantas gotitas y ahora vamos a agregar un poco de este este viene siendo catalizador sirve como para ayudarle al plástico a que aguante suficiente temperatura por aquello que llegue a quemárselos el plástico igual solo se agregan unas gotitas lo empezamos a mezclar aquí mismo ahí se empieza a ver cómo agarra ya el color pues en este caso violeta pero como el plástico es transparente luego ya empieza a agarrar su color normal a medida que lo con que lo calentemos lo voy a meter al micro para que agarre temperatura y enseguida les muestro cómo queda así es como quedó el color el color morado con la escarcha verde ahí se alcanza a apreciar bien la escarcha ya está calentito ya lo dejamos reposar un ratito para que eliminara las burbujas que se hacen arriba y ahora procedemos vamos a tomar nuestro molde hay que ajustarlo siempre con las prensas es un proceso que ya conocemos que quede bien apretado y luego ya hay que empezar a vaciar tomamos nuestro inyector esta es su tapa tomamos el plástico y ahora si a vaciar como les decía la vez pasada este plástico tiende a a encogerse por eso es necesario tratar de llenar todo el espacio quitamos el sobrante y esperamos unos un minutito 50 segundos más o menos en lo que se enfría un poquito el plástico mientras esperamos mientras esperamos podemos limpiar el inyector lo que le queda aquí de resto ya que esté bien frío ahora si vamos a desmoldar quitamos las prensas y para abrirlo vamos a tratar de meter este este plástico para hacer algo de presión y se empieza a abrir el molde ahí quedó esa se desacomodó un poco pero no pasa nada ve nomás ve nomás que chulada de lagartija qué bonito color bien inyectadas sin nada de burbujas de aire las quitamos las quitamos de aquí del molde y listo ahí quedó muy bonito el color brilla bastante bien la escarcha la escarcha verde un excelente color bien amigos así es como quedan las cuatro lagartijas bien hechas bien inyectadas y con un excelente color y un parecido muy 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 similar al de la marca zoom hasta pareciera que es una réplica exacta super fáciles de hacer bien si les gustó el vídeo dejen su me gusta o si no pues la caja de comentarios está abierta para cualquier pregunta o cualquier sugerencia y aquí seguiremos hasta el próximo vídeo no 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 no